Gisela, ¿tú crees que los fideos queden bien? ¿De los fideos? Ni te preocupes, son Nicolini. Preocúpate de la salsa, sale caliente. Preocúpate de la salsa, preocupate de la salsa, preocupate de la salsa, de los fideos se encarga Nicolini. De los fideos se encarga Nicolini. De los fideos se encarga Nicolini. Preocúpate de la salsa, con todo el sabor, Nicolini. De los fideos se encarga Nicolini.